Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no puede depender de los Estados Unidos de América por la generación de gas. No vamos a permitir retrocesos. Y todo esto por los negocios, por la corrupción. Que sirva todo esto de elección y que ayude a entender el por qué tenemos que fortalecer a las empresas públicas del país y darles prioridad, no limitarlas. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron en Sonora casi dos toneladas y media de metanfetamina y 24.5 kilogramos de posible fentanilo, las cuales tienen un precio estimado de más de 900 millones de pesos en el mercado negro. La Organización Alto al Secuestro dio a conocer que en enero de este 2021 las víctimas de secuestro aumentaron a 123. Esto representa un aumento de más del 32% comparado con diciembre del año pasado. Los Estados, con más casos, fueron Estado de México, Veracruz, Guanajuato y la Ciudad de México. El IMSS abrió 10.236 plazas para nuevos residentes, la mayor cifra de su historia, y espera contratar a 4.587 egresados residentes para reducir el déficit de médicos especialistas en el país. Esto fue anunciado en la Ceremonia de Clausura e Inauguración Ciclos Académicos de Cursos de Especialización Médica, donde el director del Instituto Zoe Robledo agradeció a los egresados por no tirar la toalla en la pandemia por COVID-19. El INE y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres suscribieron un memorando de entendimiento cuyo objetivo es avanzar en la plena participación política de las mujeres en contextos libres de violencia. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que este acuerdo es un reconocimiento al trabajo de la institución para lograr que la paridad y la inclusión sean un rasgo distintivo del proceso electoral en curso. En Argentina, luego que la policía no atendiera los llamados de una joven que terminó por ser asesinada por su expareja, el movimiento Ni Una Menos se movilizó frente a los tribunales de todo el país para exigir que se tomen en serio las denuncias de las mujeres por violencia machista. En las protestas, una decena de activistas echaron al suelo dentro de las bolsas de nylon con pintura roja sobre ellas.